En mis años de rockero, si habremos soplaujilada Si habremos soplaujilada, y en miles de trasnochadas La lluvia, viento y aguacero, que habré pechado con el cielo Hacerle frente a la vida, hoy mi fuerza está vencida Hoy en el último día Si habré juntado emociones, andando de pago en pago Andando de pago en pago Y si me habré hecho arago de aprecio y ponderación Él abredona una canción Pa' complacer al guachar Si habré temprano el cordaje del metal en la Argentina Y hoy ni una estrella me guía Hoy, hoy en el último viaje Vámonos hermanos Vámonos Si La prima de luto se viva Y si el destino me insiste Que de un corchazo me ataje Iré adiós al paisanaje De mi suelo tan querido Y pa' rincón del olvido me iré Me iré en el último viaje Y si La prima de luto se viva Questa es el último viaje Y si El 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 Y El